El Perú Estimadas, apreciados maestros y maestras de esta hermosa tierra como es el Distrito de San Luis. Tanto de colegios públicos como privados, se hacen, han hecho ahí un alto para poder estar acá, en la cual la Municipalidad de San Luis está haciendo un reconocimiento y homenaje a cada uno de ustedes. Pero antes de avanzar con el tema, quiero pedirle un favor, ponernos de pie, para homenajear a nuestros maestros difuntos y poderles hacer llegar nuestro más alto reconocimiento. Un favor, me acompañan, para un minuto de silencio de nuestros queridos profesores que no se encuentran con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! A todos los niños y niñas, jóvenes, adolescentes de nuestra jurisdicción, que el trabajo en conjunto con los padres y familia hacen de que este trabajo de pulir, pero más aún, de este valor importante como es el conocimiento, hagamos de estas futuras generaciones importantes líderes en nuestro país. Pero es un trabajo que lo están haciendo ustedes día a día. Es por eso la lucha, es por eso también el disconforme que tienen ustedes con el Estado peruano, con el Ministerio de Educación, y el año pasado recordamos que estuvimos en una huelga nacional. Este año casi coincide también con otra huelga nacional en la cual, con justo derecho, solicitan a ustedes que sean reconocidos. Pero no hay que bajar la guardia, porque la esperanza se mantiene viva, la lucha se mantiene viva. Esperemos que todos ustedes, la unión, la fuerza, la dedicación que ustedes hacen, sea ese reconocimiento que debe hacer cada ciudadano sanluicino como maestros. Es por ello que pido y exhorto a cada uno de ustedes a seguir con ese trabajo titánico que realizan en sus aulas. Yo creo que el más alto honor y orgullo en estos momentos es ser maestro, pero más aún, el honor y el orgullo de ser maestro de este distrito de San Luis. El orgullo de ser maestro en esta provincia de Cañeta. Que Dios me lo bendiga y le dé la fuerza y serviría para que sigan adelante con esta lucha que hace el día a día una labor espléndida. Que Dios los regocije y dé a cada uno las bendiciones. ¡Viva el maestro sanluicino! ¡Viva el maestro Cayetano! Muchísimas gracias. Profesores, directores, señor alcalde, señora gobernadora del distrito y todas las autoridades presentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Quiero empezar agradeciendo por este gesto a la Municipalidad de San Luis, quien está dirigido por nuestro alcalde, y a toda la comisión que ha hecho posible para hoy día, en nuestro día tan especial, como docente que somos, acá todos somos docentes, quien habla también es docente, esta ceremonia creo que es merecido para todos nosotros, por ese gran esfuerzo y sacrificio que día a día hacemos por nuestros hijos, y en la cual se tiene la acogida y la presencia casi del 90% de maestros de nuestro distrito. Gracias, señor alcalde, gracias señores de la Comisión Organizadora del Municipio por este gesto maravilloso hacia sus maestros de nuestro distrito. Señor alcalde, y dignas autoridades que se encuentran presentes en esta ceremonia tan importante, y por cierto, es el justo homenaje que se le puede rendir un 6 de julio al maestro. Yo en realidad me he ido ya a mi cuartel de invierno, pero desde ahí es donde estoy, siempre defenderé la capacidad, la honestidad, y la lucha social que desarrolla el maestro, no solamente en las escuelas, también en su comunidad. Por ello, yo celebro este el Día del Maestro, en donde estamos inmersos todos, y es por ello que hay que querer a nuestra carrera, estimados colegas. Solamente agradecer al señor alcalde y a toda su comuna por haber recordado este gran día y hacerle pues un justo homenaje, que merecidamente lo tienen todos ustedes. Muchas gracias. Felicitar a todos nosotros, los maestros, porque me uno a ustedes como docente. Felicitar porque la labor que nosotros hacemos es una labor única. Toda profesión va a partir de la buena educación que nosotros brindemos. Y yo sé que siempre lo hacemos de corazón por nuestros niños desde muy pequeñitos hasta los niños jóvenes que formamos. ¡Viva el Día del Maestro y viva todos los maestros de San Luis! ¡Gracias! ¡Viva el Día del Maestro y viva todos los maestros! ¡Viva el Día del Maestro y viva todos los maestros! ¡Viva el Día del Maestro y viva todos los maestros! ¡Viva el Día del Maestro y viva todos los maestros! ¡Viva el Día del Maestro y viva todos los maestros! ¡Viva el Día del Maestro y viva todos los maestros! ¡Viva el Día del Maestro y viva todos los maestros! ¡Viva el Día del Maestro y viva todos los maestros! Ya nos quedan solamente los tres premios finales Un aplauso Ya, la lato, sí, tercer número La lato, tercer número Vamos al primer número Bueno, al tercero se va la lato ¿Qué tiene ahí, señor alcalde, Cristian? ¡Siete! 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 ¡Ocho, ocho, diecisiete! Colegio da quebrada Pedro Silva ¡Muy bien! ¡Felicitaciones! Fotografía, filmación Agradecimiento de los regalos Agradecimiento de los regalos Agradecer a los cadenas ¡Buenos! ¡Gracias! ¡Listo, entonces para! ¡Buenos! 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 ¡Ain des! ¡Buenos! 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 Con motivo del Día del Maestro y también por... ¡Felicitaciones! ¡Que sigan los éxitos! ¡Felicitaciones! De manera antelada poder reconocer como tiene que ser a aquellos hombres... ¡Un fuerte aplauso! ¡Muy bien! ¡Esa es la forma de poder... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Pormenhh! ¡Muchas gracias! ¡Felicitaciones! ¡Muchas gracias! José Carlos Alvarado Laura Cabrera Cadas 6 de julio estamos jugando a esta... ¡Gracias! Gracias. Ulises. Está chibolito también, está chibolito. Marina Gutiérrez. Donay, muy pronto. Gracias, gracias. Muchas gracias. Mascaro y Asila. Todos tienen tiques, ¿cierto? Levantar los tiques. Está la gente de Santa Barba, la quebrada. Ahí está la gente de la quebrada. Bueno. No, 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 no.